Y así, otra vez, volvemos a hablar de la dulce Francia, pero no para acordarnos de las leyendas de Carlo Magno, ni evocar las epopeyas de la Revolución y del Imperio, o aún las trepidaciones en ambas guerras mundiales. No, esta vez porque hay una situación, por lo menos anómala, que se ha producido. Hubo elecciones europeas en junio de este año. Elecciones europeas, es decir, elecciones en las cuales los franceses tienen que ir a las urnas para definir cuáles van a ser los diputados al Parlamento Europeo. Eso sucedió el 9 de junio. Pero lo que pasó es que ese 9 de junio, el encuentro nacional, el Rassemblement Nacional, la marca comercial del Frente Nacional o del Lepenismo, la extrema derecha francesa, llegó primera con el 31% de los votos. Eso provocó un verdadero terremoto. Pero, ¿qué pasó? En esa situación difícil, el presidente Macron decidió llamar a elecciones, disolvió la Asamblea, es un poder que tiene el presidente francés, disolvió la Asamblea Nacional, que viene a ser el Congreso, y volvió a convocar a los franceses a las urnas, esta vez para fin de junio y principios de julio. Una elección muy rápida, pero también es una elección hecha en verano. En general las elecciones no se hacen en verano en Francia, pero la cosa es que es su poder. Macron es una persona muy pagada de sí misma, muy afecto a la centralidad en todo, y en este caso lo que sucedió es que la izquierda francesa, la gauche, donde hay figuras como Melenchon, pero también se destacan los ecologistas, los socialistas, los comunistas, y organizaciones de la sociedad civil, presentaron un programa a la sociedad francesa, un programa en el cual marcaban una política de ruptura con la austeridad o el austericidio que cunde en Europa desde los 80. Caramba, qué coincidencia. Evidentemente, muchísimas personas, sobre todo el establishment francés, dijeron que era horrible eso. El Frente Nacional, el Encuentro Nacional, el Rassemblement Nacional, pensaba que iba a repetir los resultados de las últimas elecciones, con lo cual estaba muy contento con estas elecciones para un nuevo congreso, pero resulta que ganó, ganó por poco, pero ganó el nuevo Frente Popular. Frente Popular en referencia al Frente Popular de 1936. Por supuesto, las condiciones no son las mismas. Mélenchon no es León Blum, pero los empresarios parece que siguen siendo los mismos. Dijeron que preferían el programa económico de la extrema derecha antes que el programa del nuevo Frente Popular. Eso el MEDEF, el patronato francés, fue extremadamente claro. ¿Qué querían, por ejemplo, como medidas inmediatas, lo del nuevo Frente Popular, y volver la jubilación a 60 años, Macron lo había puesto en 64, levantar el salario mínimo, llevarlo a 1.600 euros, no quieren escuchar ni hablar de esto, la patrona francesa, y así las cosas. El nuevo Frente Popular tiene 193 escaños, los macronistas, 166, la extrema derecha, 143, la derecha supuestamente republicana, 43, que son las reliquias del golismo, ya desgraciadamente no representan ni las ideas ni el espíritu de Montgeneral, y, por lo tanto, lo que sucedió, o lo que sucede, es que hay tres grandes bloques, un bloque de izquierda, el nuevo Frente Popular, un bloque centrista, los macronistas, y un bloque de extrema derecha, el encuentro nacional. Lo interesante del asunto, es que Macron jugó, en las elecciones, el juego del desistimiento republicano, esto es, aquel candidato que no sea de extrema derecha, que sale segundo, deja, o que sale tercero, mejor dicho, deja su lugar, deja sus votos, los manda sus votos al segundo, para que le pueda ganar, al fascismo francés. Entonces, gracias a eso, Macron, se benefició, de este juego de desistimiento, republicano, había dado cuenta, que muchos del NFP, que habían llegado terceros, le dieron los votos al segundo macronista. Tampoco esto refleja, el estado de la opinión pública francesa, pero resulta que, como es normal, en la quinta república, el partido que llega primero, tiene que proponer un primer ministro. Después de muchas deliberaciones, no olvidemos que es una articulación entre partidos de diferentes sensibilidades, el nuevo frente popular, la elección cayó en Lucie Castex, una joven alta funcionaria francesa, una joven con experiencia, que salía de la Escuela Nacional de Administración, mi querida Alma Mater, para aplicar el programa, alta funcionaria, competente, que maneja tanto lo nacional como lo internacional, una mujer, que se reconoce abiertamente lesbiana, está casada, con su esposa, y tiene un hijo, pero bueno, acá había realmente una ruptura fuerte, la posibilidad de terminar, con las políticas de austeridad, revisar las condiciones de la guerra con Ucrania, denunciar el genocidio de Gaza, pero Macron se tomó dos meses para pensarlo. Primero fueron los Juegos Olímpicos, así que instauró Macron la tregua olímpica. Entonces, durante los Juegos Olímpicos, no se podía hacer otra cosa que ver los Juegos Olímpicos. Y después siguió tergiversando, tanto y también que el señor Atal, de 32 años, el actual primer ministro de Francia, que renunció la noche misma de la victoria del nuevo Frente Popular, estuvo dos meses gobernando Francia, sin rindir cuentas a nadie. Entonces, ahí hay una anomalía, porque, si bien Francia es un sistema presidencialista, es semipresidencialista, es decir, que se necesita un primer ministro para gobernar. Esto era para tratar de capear una de las dificultades más grandes que ha tenido Francia en la posguerra, que fue la Cuarta República. Los franceses nombran la República según las constituciones. Bueno, la Cuarta República, que duró de 1946 a 1958, era un régimen totalmente parlamentario. Parlamentario y con un escrutinio proporcional, con lo cual la cantidad de partidos hacía ingobernable la situación, y los ministerios se formaban y caían con pasmosa regularidad. Tanto que Edgar Ford, un célebre político francés de la época, dijo la célebre frase, que el inmovilismo está en marcha y ya nada podrá detenerlo. Precisamente, para evitar esa decisión, indecisión, confusión perpetua de la Carta República, que además no pudo con la guerra de Indochina y la guerra de Argelia, el general de Gaulle, regresado al poder en 1958, establece esta constitución. Pero establece esta constitución con la idea de que hay una izquierda y hay una derecha. Es una constitución para un panorama político bipartidista. Por lo tanto, lo que ha hecho Macron hasta ahora es jueguitos de la Cuarta República con instituciones de la Quinta. Y eso trae aparejado una enorme desilusión entre la opinión pública francesa porque desprestigia aún más la política. Mucha gente, que incluso no es de izquierda, dice, pero ¿por qué no dejan que el nuevo Frente Popular asuma? Si no tiene la mayoría, pues será censurado. Y Macron se arrogó ese derecho de decir qué gobierno podía ser presentado, qué primer ministro se podía ir a ocupar el Palacio de Matiñón, que es la sede del primer ministro, antes que otros. No. Si él tenía que nombrar a la persona que el nuevo Frente Popular designase y luego si el nuevo Frente Popular no conseguía los votos en el Parlamento, bueno, ahí se verá, se llamará al segundo y al tercero y así. Pero no. En este caso, Macron durante dos meses tergiversó y así como había cosechado de la izquierda, arregla con la extrema derecha. Arregla con la extrema derecha nombrando a Michel Barnier, de 73 años, un señor que es un tiburón de aguas profundas, que viene del golismo, pero mucho del golismo no le queda, que es anti-inmigración, cosa que le cae muy bien a la extrema derecha, que actúa en duplicidad, puesto que quiere usar a Francia justamente contra los inmigrantes y para establecer políticas proteccionistas y, sobre todo, salir del esquema jurídico de Europa, pero al mismo tiempo utiliza a Europa para obligar a Francia a seguir siendo, a seguir teniendo, mejor dicho, un programa económico recesivo. De ese modo, y escuchando a Jacques Attali, el consejero de François Mitterrand, ahora escritor, un tipo que no quiere saber nada con el nuevo Frente Popular, dice, sin embargo, que Francia tiene déficit comercial, déficit presupuestario, déficit corriente y déficit de la balanza de pagos y que no puede con eso, que es inadmisible y que denuncia a Jacques Attali que hay procrastinación en la cima, es decir, el gobierno francés, Macron, no hace nada, procrastina, hay codicia en el medio, es decir, evidentemente, supongo que hablará de todos los que quieren algo de poder, una cuota de poder, y hay resentimiento de los sectores populares, y sí, hay mucho resentimiento, está la sensación de que estas elecciones han sido escamoteadas, y como Michel Barnier viene de la derecha republicana o disque republicano con sólo 43 votos, va a necesitar de los 66 votos de los macronistas, pero también va a necesitar de los 143 votos de la extrema derecha para no caer inmediatamente, así que Macron cosechó a la izquierda y arregló con la derecha, pero esa derecha es la extrema derecha, esa derecha es la extrema derecha de Marine Le Pen, otra vez, otra vez el fascismo, otra vez, veremos en Francia como en 1936, esas personas que decían plutôt Hitler que le front populaire, mejor Hitler que el frente popular, hay, esos empresarios, esas burguesías y payas que existen en todos lados, confunden la patria con el bolsillo, así estamos entonces, en una Francia en llamas sin saber muy bien a dónde va, aunque sí sabemos de dónde viene, muchas gracias.